Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta sobre dos temas de importante actualidad para la gente de campo. Primero nos hablará del Congreso al que asistió junto al subsecretario de mantenimiento vial, Martín Bilbao, en Olavarría, sobre caminos rurales, y segundo nos habla de oficina que tiene el municipio en General Madariaga para que los productores que geográficamente se encuentran cerca de esa localidad vecina puedan hacer sus trámites sin necesidad de llegarse hasta Maipú. Bueno, comentarles que he asistido conjuntamente con Martín Bilbao, que es el encargado de los caminos rurales, al primer congreso de caminos rurales que se realizó en la ciudad de Olavarría. Todos sabemos que en los últimos años el campo ha generado un cambio productivo muy interesante, pasando de una economía canadera de cría a allá formar de cría, fillot, hacer sistemas de siembra, pasar a agricultura. Bueno, todo eso conlleva a un cambio del uso de caminos que lo intensifica y lo cambia. Desde salir a vender una vez por año al destete, pasa a tener un ritmo de uso muy diferencial. Y dentro de todo, bueno, vinimos muy contentos porque Maipú, en lo que respecta a la estructura de maquinarias, se sobresale con respecto a otras comunidades. Con solo decir que Olavarría cuenta con 2.400 kilómetros de caminos de tierra rurales y cuenta con 2 motoliberadoras. En Maipú cuenta con un promedio de 700 kilómetros de caminos rurales y aparte de la retro y todo otro equipo, hay 8 motoliberadoras nuevas. Y bueno, quedamos en seguir trabajando juntos con Martín para allornar todo lo que es los caminos rurales a lo que es la exigencia de la producción actual. También, bueno, comentarles que en los últimos días se hicieron cambios en lo que es la casa de campo de la ciudad de Madriaga. Ahí cuenta, el municipio cuenta con una oficina y personal municipal de Maipú donde se despachan guías y se cobran tasas viales y cualquier tipo de servicio con respecto a la comunidad del partido de Maipú. El partido de Maipú tiene una estructura muy dispara donde está la cabecera y donde se desarrolla la parte productiva. Todos aquellos productores que están cerca de Madriaga, como para no generarles muchos kilómetros de trayecto para sacar una guía o hacer un trámite de pago de impuestos, etc., la municipalidad decidió hace tiempo generar una oficina para comunidades de los contribuyentes. Sobre este mismo trabajo, estamos también encarando trámites para ver si podemos abrir sobre Santo Domingo también una oficina para que tengan los productores de la comunidad, de que te quede todo a mano y descentralizado con respecto a la cabecera del partido. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú invita al primer encuentro de payadores Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Abello, Carlos Eferra, Pablo Gallastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Maipú salió a la calle a festejar el bicentenario de nuestra independencia a lo grande. Se realizó en la Plaza San Martín un inolvidable desfile, donde convivieron la tradición de nuestras raíces y el progreso que nos desafía a crear un futuro mejor para todos los maipuenses. ¡Gracias! 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 difícil no conversar con cada persona siendo todos conocidos. Así la biblioteca se convertía en lugar de encuentro, de estudio, de lectura y tuve el gusto de conocer a gente con diferentes preferencias literarias que, junto con los libros devueltos, me dejaban un poco de la historia de su vida en cada charla. En esos años tuve el ámbito propicio para aprender a gestionar, a promocionar, a hacer propuestas y a concretarlas en función de mejorar los servicios de la biblioteca. Propuestas que pudieron surgir de los numerosos congresos y talleres a los que asistí con el impulso y apoyo del gobierno municipal. En este desarrollo tuvo mucho que ver la presencia de la profesora Carmen Quiroga como directora de Cultura. Era para mí un gusto conversar con ella por lo que aprendía y por su sentido del humor. En el inicio, un poco por real necesidad de ayuda para clasificar un libro y otro poco como excusa para conversar con ella, me las ingeniaba para robarle un poco de tiempo pidiéndole ayuda y Carmen disfrutaba de revisar y hablarme de cada libro, de su autor, de anécdotas relacionadas y yo disfrutaba de su inteligente charla. Fue su idea el traspaso de la dirección de cultura junto con la biblioteca a este edificio actual. Para ese entonces ya había una segunda bibliotecaria, Norma Higlera, y con ella trabajamos y colocamos en caja todos los libros que fueron trasladados por los trabajadores municipales que tuvieran un momento libre y bastante fuerza. Luego tuvimos la tarea de ordenar ese material que estaba apretado en la antigua sala en el amplio espacio con el que ahora contábamos. Fue un tiempo de mucho trabajo, de aprendizaje y también un tiempo de disfrutar de buenos compañeros municipales. Un tiempo en el que podría decir que la biblioteca y yo crecimos a la par. Afortunadamente la biblioteca siguió creciendo, ganando espacio, comodidad, personal, diversidad y cantidad de materiales y por supuesto cantidad de usuarios. Como dije al inicio, es para mí un orgullo ser parte de ella porque también en ella es parte de mi vida. Gracias por considerarme invitada. Gracias Mirta, las autoridades, el intendente municipal, Mirta y también la familia Elizondo van a proceder al descubrimiento de esta placa que conmemora estos 50 años que realmente con una trayectoria importantísima la biblioteca ha ido creciendo y desarrollándose de una manera sostenida. Los invito entonces a descubrir esta placa en el cincuentenario de la biblioteca popular municipal, Juan José Elizondo. La secretaria de Gobierno Lorena Otermi nos comenta novedades de las últimas reuniones que vienen desarrollándose en el gabinete para articular distintos programas. Bueno, en la segunda reunión del plan de emergencia municipal se sumó un bombero más, Marisa Fernández, después participamos todo lo que es el sector de la municipalidad, obras públicas, acción social, concurrió policía comunal y como te estaba diciendo lo que era bomberos voluntarios. En verdad vamos avanzando y construyendo lo que va a ser el plan para que quede escrito o plasmado todas las acciones que se van a llevar a cabo. Dentro de las acciones también tenemos todo lo que va a abarcar, lo que va a ser la prevención, no solamente en la comunidad sino también en todos los edificios. Primeramente vamos a comenzar por los edificios municipales y después los vamos a hacer extensivos a todas las instituciones que así lo requieran. Así que bueno, en este momento estamos sumando y aportando lo que cada una de las áreas trae para cerrar, culminar y cerrar lo que es el proyecto y poder elevarlo al Ministerio de Seguridad. Bueno, hoy por la mañana nos juntamos con acción social, con obras públicas, con servicios públicos y con el área de deportes porque estamos trabajando con lo que es toda la infraestructura y el hábitat. El Intendente viajó, ya se presentaron proyectos, bueno, había que hacer algún tipo de modificaciones que estamos trabajando sobre ellos siempre para privilegiar o para pensar o para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.